Hace algunos meses atrás había hecho un vídeo hablando sobre que Samsung estaba trabajando en una pantalla que traería agujeros y en esta ocasión al parecer se va a hacer una realidad en el Samsung Galaxy S10 así que vamos a comenzar Bueno gente, así como les dije en la intro de este vídeo y como pueden ver aquí debajo en el título el Samsung Galaxy S10 al parecer va a contar con una pantalla que traería agujeros y varios leakers o filtradores han presentado imágenes de conceptos de cómo sería este dispositivo y como algunos de ustedes sabrán los que vimos el evento para desarrolladores de Samsung aquí la compañía presentó distintos modelos de pantallas Infinity Infinity se refiere a dispositivos con pantallas prácticamente infinitas o sin marcos y en esta ocasión la pantalla que cuenta con un agujero se llama Infinity O y esa es la que traería el Samsung Galaxy S10 y realmente sí que viene siendo una muy buena alternativa para el notch ya que se está aprovechando muy bien el espacio de pantalla y yo creo que no sería una molestia tener un agujero en la pantalla también otra filtración muy interesante es que este Samsung Galaxy S10 contaría con un lector de huellas dactilares en la pantalla similar al que vimos en el OnePlus 6T ahora bien entre las características técnicas o internos que incluiría este Samsung Galaxy S10 es que obviamente va a contar con un Snapdragon 845 y otra versión con el Exynos 9 o Exynos 9820 el cual fue lanzado recientemente y me dejó muy pero muy sorprendido ya que es bastante potente y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y recuerda comentar aquí debajo que opinas tu acerca de estas filtraciones que tenemos hasta ahora sobre el Samsung Galaxy S10 y hasta la próxima entrega de TSK Tech ¡Suscríbete al canal!